¡Aaah! 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 ¡Que se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Que anda bien, señorita! ¡Vamos! Uy, desde luego, Benito, que lo tuyo es afición, ¿eh? Ya te digo, si fuera por mí, le haría un monumento al cerdo. ¿Eh? No, si no lo digo por eso, le digo que estás de vacaciones y vienes a trabajar. No, yo no estoy de vacaciones. ¿Y qué haces en chandal? Esto, estos son los cursillos de preparación física que nos están dando a los segurates. Ah, vale, y entonces el ejercicio te ha abierto el apetito. No, si no he ido. Pues entre que no has ido y el bocata que te estás metiendo, ¿te vas a poner? ¿Vosotras creéis que un tío como yo necesita un curso de esos? Pues hombre, como tal que seguir corriendo detrás de alguien. Solo con mi presencia nadie se atreve a delinquir en este edificio. Ya, Benito, pero se necesita algo más que presencia para tu trabajo, ¿no? Un poquito de puntería, unos reflejos, ¿no? Igual le puede lanzar el bocata al caco y déjale cago. Tirad el bocadillo, que estás loca. ¡Ay! ¡Ah! Tú fíjate, tú fíjate. ¡Tú fíjate! Me ha cagado en todo lo que se menea. ¿Qué te ha pasado? Sí, pues igual no hicieras tu trabajo o nada. Cuidado que estoy en mi hora del café. Me gracia que me has hecho una pinta en el capó del coche. Me extrañas. Vamos, me giro para buscar el móvil y cuando me dais cuenta, ¿ha tenido un cuadro ahí pintado? Un graffiti. Vamos, que no, no, no. Un cuadro. Hay un paisaje allí con sus rocas, sus playas y un chipirón de faro a faro. ¡Pedazo de chipirón! De faro a faro del coche, no. Que le ha dado el tiempo a pintar allí a los dos faros con sus faleros y todo. ¡De faro a faro! ¡Qué artista! Vamos, me cago en el artista porque te pinta y tiene la garita. Claro, coño, que será un gamberrete de 3 al cuarto. ¿Tú estás seguro que no ha sido Charlie? Ojito con mi Charlie, que lo de 3 al cuarto no te lo permito. Que el Charlie firma 666 y este firma el chipirón. Me extraña que alguien se haya atrevido a hacer eso en mi territorio. Benito, ve preparando las redes. ¿Qué pasa, nos vamos de pesca? Te advierto que yo soy más de caña. No, lo digo porque te han pintado un chipirón gigante en la garita. ¡Hala, por hablar! ¡Me cago en la marsarac! ¡Joder, la madre que lo parió! ¿Dónde estará? No has dado con él, ¿verdad? Joder, ha registrado todo el parking y ni rastro el chipirón. Es lo que tienen los chipirones, son muy escurridizos. Todavía no ha nacido un chipirón que se le escape a Benito. ¿Tú conoces la técnica de camuflaje del chipirón? ¿Camuflaje a mí? ¡Venga ya! Lanzan un chorro de tinta y se ocultan en ella. Podría estar en cualquier parte. Pues que se atreva a subir conmigo a la oficina. ¡Adelante! ¿Que se atreva? Yo que tú no lo diría muy fuerte. ¡El chipirón! Parece que va subiendo la marea. ¡Oh! Este tío no va a poder conmigo. Me tomo un café y precinto de edificio. ¡Uy! Tengo el estómago fatal. Entre luego a pinturar el ascensor y la comida del comedor... ¿Siguen con las patatas a lo pobre? No. Chipirrones en su tienda en cebolladas. ¡Me cago en todo! Que no le gusta la cebolla, ¿no? Los chipirones. Parece que le dan ardor. Nah. Que no salga ni Dios del edificio, palomo, y atención a las manchas de pintura. Si ve una, porrazo al canto, corto. Oye, Benito, te noto un poquito nervioso hoy. Estoy que muerdo. ¿No te has comido el bocata de hoy? Ni bocata, ni café, ni siesta, ni nada. ¿Y eso? Joder, que veo chipirones por todas partes. Pero, Benito, eso será el hambre. Bájate al bar de Paco que te ponga una tapa. Que no, coño, el chipiron, el grafitero. Pero, vamos, no me puedo creer que estés desquiciado por un pintamona. Que no un pintamona, es el mago del camuflaje. Pero sus días de gloria conmigo se van a acabar. Me estás fallando, Benito. Que te pongas así. ¿No vas a poder tú con un niñato grafitero? Es que es más que un grafitero, es mi pesadilla, mi Nemes y mi antagonista. Bueno, vale, oye... ¿Eso es el chipiron al que te referías? Me cago en el chipiron, te voy a rellenar de plomo basura. ¿Cada cuánto tiempo le revisan el coco a los seguratas? Benito, descansa un poco, anda. Joder, que no puedo, no puedo bajar la guardia ni un momento. Bueno, al final que has decidido hacer los cursos esos de preparación física. Pues sí, hay que adaptarse a los nuevos tipos de criminales. Sí, sobre todo a los tipos jóvenes y que salen formas. Oye, Benito, ¿y cómo va la carta del chipiron? Pues hace tiempo que no actúa por los alrededores, lo debo de tener achantado. Sí, 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 acojonadito lo tienes al chipiron. Chipiron 0, Benito 1. Voy a seguir con la ronda. Eso. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Qué lástima.